En esta tabla, en esta vuelta, ando con la extraterrétrica Alicia. ¡Ay, sí, de ella! Tengo hambre. Tengo hambre. Y me llevo pa' su casa. Y me enseño a cocinar. No me gustó como sabía. Pero la tuya me la cúmela, 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 cúmela. Pero la tuya me la cúmela, 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 cúmela. Pero la tuya me la cúmela, 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 cúmela. Si me saca la leche te compro una cubana pa' que tú me comas como una banana. Dile a tu novio que no me salude, que él y yo no somos pana. ¿Te gusta la tusa y el inmarihuana? Quichí, yo chequichí. Cuando te meto un porro tú lo que quieres es que te lleven a la cama. Pero una bella con a ti te gusta el bajo mundo. Como tú eres curita yo te bajo pa' los puntos. Me dice que te lleve al bar y ¿dónde estamos? Tú eres chingamos, cojón. Me chingamos, cojón. Me chingamos, cojón. Él me lleva pa' su casa y me intento cocinar. No me gusta como sabía. Pero la tuya me la cúmela, 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 cúmela. El tuyo me gusta, pido pa' llevarlo. Yo no quiero complicarlo. Yo te voy a comer los restos que te queden, yeah, yeah. Come tu sirope encima de mi panqueque. Tienes la receta secreta que ellas quieren, pero no la dita a mí. Y es que no me pongas celosa, si me gustan yo te puedo compartir. Si tú quieres, tengo lo que quieres. No soy santa, pero te quiero toda la semana. Yo te quiero comer hasta mañana. Dime qué me quieres y te voy a dar con ganas. No, 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 no. Pero la tuya me la cúmela, 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 cúmela. Pero la tuya me la cúmela, 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 cúmela. Pero la tuya me la cúmela, 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 cúmela. Pero la tuya me la cúmela, 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 cúmela. Que me llevan pa' su casa y me enseñan a cocinar. No me gustó como sabía. Por la semana. Jarraca Kiko. Alicha, fue Alicha que dijo. Cherry scum, merma music, blanco record, pilola para, ma flow, tu estas loco eh, filmo 41, el gordito, fue triste y dijo, Jan subeme Jan subeme Alicia, ahí se ve ella, de abajo mas increida, I love you baby Gracias por ver el video